Alexis de Saray llegó a Bolivia sin haberselo propuesto. Luego de terminar sus estudios en Francia, se propuso viajar y darle una vuelta al mundo. Llegó a Latinoamérica como su primera parada. Primero fue a Brasil y luego a Paraguay. Tenía pensado ir a la Argentina, pero la pandemia ocasionó el cierre de fronteras de varios países, por lo que, sin muchas expectativas, terminó por venir a Bolivia. Pero en el país se encontró mucho más que la belleza de los destinos turísticos. Encontró su propósito, ayudar al cuidado del medioambiente. Todo comenzó cuando, luego de ver la basura acumulada en el cementerio de trenes Nuyuni, decidió publicar un video convocando a la limpieza del lugar. El video se hizo viral y para sorpresa de Desartes, acudieron más de mil personas, más gente de la que jamás se hubiese imaginado. Incluso el ejército se sumó a su causa, y fue entonces que el francés se dio cuenta de que sus motivaciones habían cambiado y ya no buscaba simplemente el turismo. Su convocatoria había sido capaz de generar un cambio, y por eso se sentía responsable de continuar trabajando. Su siguiente parada fue el lago Uruuru en Oruro. Repleto de basura, gran parte de su superficie estaba cubierta por toneladas de basura. Nuevamente la población, grupos ambientalistas e incluso autoridades se sumaron a la causa para sacar varios camiones cargados de desechos. Le siguió el río Rocha, el más emblemático de Cochabamba, donde la convocatoria también fue un éxito. Posteriormente el lago Titicaca y el valle de las ánimas en La Paz. En todas las ocasiones, los bolivianos se sumaron al trabajo de limpieza. Ahora, cuando camina por la calle hay personas que lo reconocen y le agradecen por su trabajo en Bolivia. Le dan la mano o le piden foto. Incluso la Cámara de Diputados le entregó un reconocimiento por sus campañas de limpieza. Todos estos gestos no hicieron más que motivarlo para quedarse más tiempo en Bolivia. Es por eso que renovó su visado por tres años más. Inmediatamente continuó su campaña en el oriente de Bolivia, en Santa Cruz. El pasado domingo 16 de mayo, Desart llamó a la limpieza del canal Izuto y ya tiene pensados proyectos de limpieza a futuro en los que está trabajando. Todas estas actividades convirtieron a Alexis Desart en un símbolo del cuidado medioambiental en Bolivia y despertaron en la población la motivación para conservar limpios los destinos turísticos más hermosos del país.